Cuando viene a Abel, tiene toda esa vaina más desarrollada que cualquier otra persona. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Movistv y vamos a reaccionar al tráiler de la cuarta temporada de Demon Slayer. Y no es ningún tráiler en sí. Sabemos que es un teaser, pero no nos vamos a meter, a dialogar, a discutir por una simple palabra y un significado. Al final es un visual de lo que viene. Y eso es friendo y comiendo. Al final viene uno y dice, no es tráiler, es teaser. No, que tráiler oficial no es. Eso es un preview. Mi hermano, el visual. Eso me acuerdo del video que no hicieron. No sé qué, porque lo hizo, pero le quedó heavy. En Discord, los muchachos son muy creativos y a veces hacen fanart y a veces hacen videos. Bueno, se los voy a poner ahí un videito que hicieron. Yo soy el perro. Rápido. Para que no se pierdan nada de esas cosas, síguenos en Instagram. En Instagram paramos publicando las historias, en los posts y también damos información. Hay veces que ustedes no saben, ah, que si va a salir esta serie o otra cosa, nosotros respondemos por Instagram. También en las historias damos información cuando pasa algo, cuando tenemos planeado hacer algo. En todos los videos, en la descripción, les dejamos las redes de todas los lindertones. Es así. Bueno, es así. ¿Ustedes me entendieron? Qué cruz. Una pregunta, Gilbert. ¿Tú crees que hay más temporadas? Es de otra. Sí, sí. ¿Y ya? Sí. Ah, pero se va a pelear ya grupal, como las reacciones. Ahora la pelea, porque faltan como cuatro pilares para aparecer. No, faltan más. ¿Faltan dos arcos? Falta el Cheguito. El cortao. El de la serpiente. Saneme el cortao, amigo. Sí, el de la serpiente. Iguro o One Eye. Pantrea igual más falta. Falta... Chinobu. No lo hemos visto pelea. La vimos en la primera temporada, pero no lo hemos visto pelea. Falta Tomioka. Ah, Tomioka. Bueno, esperemos que no decepcionen y cada vez se ponga mejor. Porque... Amén. Porque honestamente a mí me impactó más la segunda temporada que la tercera. Sí, la tercera tiene como que revelaciones más impactantes, pero la temporada en sí completa, grupal, la temporada pasada me gustó más, personalmente. Y si quieres saber nuestras opiniones sobre la temporada completa, en la reacción del capítulo 11 están nuestros diálogos y comentarios. ¡Vamos a todo una vez! ¡Tangiro Kamado! ¡Mugen Train Art! Ah, nos van a poner... ¡Leg fucking! ¡Leg fucking! ¡Ya! ¡Mira como un GBC psicópata en el medio! ¡Tomioka! ¡Ya! 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 ¡Ese tipo se ve imponente! ¡Ay, el otro también está vivo! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Ahí tiene sentido! ¡Claro! ¡Vamos a ver Tanjiro a nivel! ¡Ah! 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 De los Hachira! O de los Hachira ¡Son ellos que van a entrenar! ¡Ah! Mi teoría es que como Toquito como Toquito y Missouri seguro despertaron la Marca y seguro nunca la habían hecho seguro van a entrenar pa' celo pa' despertar Ok Entonces ves, tú me estabas la razón en que si lo van a entrenar a la Marca puede que otro tenga Marca porque no, ¿Porque es absurdo? La otra vez que yo lo dije tú dices No, ¿como le va a tener Marca? Yo dije que es absurdo que no creía que la tuvieran antes que para mí Missouri y Tokito la despertaron en este arco que pasó ¿tú me entiendes? porque si lo tuvieran antes ¿por qué lo van a entrenar ahora? si eso es así que van a entrenar la marca para que les salga la marca porque dice training puede ser entrenamiento simplemente porque o puede que Musang haga un movimiento que ellos se oculten y están entrenando así o sí y ya Musang dijo que va a hacer un movimiento él va a poner eso él va a poner eso entonces no sé en qué va a consistir el entrenamiento hey no se vayan que vamos a ver las imágenes vamos a analizar bien las armas porque le pusieron todos los hachers y le pusieron las armas y me interesa mucho la del tipo la del cieguito loco ese peñón imagínate un peñorazo a la gente en la cabeza peñón o la de acero parece eso lo que te digo es Andy a mí me sigue sin gustar que los demás tengan marcas marcas porque si ya yo bueno hasta que pongan una explicación y si la explicación que dan me convence yo digo ok está bien ¿a ti no te gustó mucho la explicación de por qué Musang se convirtió en vampiro ni a mí tampoco tú me entiendes pueden dar una explicación hay que ver si la explicación es convincente y yo sí pienso que lo de la marca o algún level up no sé si marca o otra cosa es necesario porque loco un humano contra un demonio tú sabes no es que sin marca no le vas a ganar es lo que te digo loco las lunas están demasiado fuertes aunque en esta toquito se vio de que top que sí o que es pero en general loco las lunas son muy top y un humano normal por más que entrene algunas habladoritas tienen que ponerle su marquita y su cosita porque como le ganan que era número uno ese psicópata que cuando viene a ver rapidísimo tú sabes que tú y él tiene su espada también cuando viene a ver y tiene marca y tiene marca y tiene marca entrenando mil años y tú vas a venir y decir que sí o que entonces si él te corta un dedo se te fuese la luna uno de musano y si tú le corta un dedo te sale otro dedo él tiene marca y es un demonio yo no me acuerdo que tiene seis ojos que tiene la marca así que igual que se parece a la de Tangiro que la marca era como rojo igual que la de Tangiro que después calculamos que tienen que ser hermanos él y yo irigi porque tiene la misma marca él es un demonio es la luna uno y tiene marca tienen que poner algo así es lo que estaba diciendo mira imagínate nadie le puede dar uno a uno nadie le puede dar uno a uno porque él es un palachín también y tal vez durísimo tanto tiempo entrenando entonces mira la habladora tú le moches una mano le sale otra mano tú le moches una mano a un humano se ejeó un manco porque mira piensa es difícil todo tú le ganas piénsalo para que déjame ir a los gemeros mira a nosotros que ellos están saliendo piensa esto la marca es un power up el demonio tiene marca es un palachín y no cualquier palachín lo más cercano a la realidad para mí es que él tenga que ser hijo o hermano de Yoyriche descendiente lo que sea entonces son igualitos dijo Samira que podrían ser hermanos gemelos porque ya vimos que hay una descendencia gemela o sea Toquito es descendiente de esa gente y tú sabes que por herencia cuando tú tienes gemelos posiblemente tus nietos puedan tener gemelos sí es probable entonces si Toquito es gemelo posiblemente ellos también fueran gemelos entiende entonces si son gemelos y Yoyriche fue la para este pana tiene que estar a un nivel más o menos similar entonces demonio mil años entrenando y con una maldita marca no le pueden ganar solo nadie tú te he imaginado nadie le puede y si él se ve convertiendo el demonio por envidia a su hermano porque era demasiado fuerte lo que sea algo así entonces si bien Tanjiro es protagonista ganarle solo la luna a uno o a Musan que tiene que ser más fuerte a mí no me va a gustar y una pregunta a menos que duren tres años entrenando del grupo de los pilares y Tanjiro eso el único que se le había visto a una marquera a Tanjiro no entonces tiene sentido que ellos hagan o sea como que sea un entrenamiento lo de ahora porque se hayan dado cuenta de que le salió una marca a los dos pilares o sea que quizá le salga a los otros y eso les algo especial deben de tener lo que tienen marca porque está muy raro así lo que yo pensaba era que la marca era por herencia porque ah que el primer es para ching entonces Tanjiro Tanjiro se cae pero se compra un poco porque él era elegido que los ojos rojos que el cabello rojo y vamos a poner que le salió la marca porque incluso mira es tan elegido que él tenía una marca ahí mismo y fue por accidente él se cayó se le hizo una marca una cicatriz en el mismo sitio donde le iba a aparecer la marca real para que tú vas a decir que el destino entonces a él se lo compra porque él es prota y eso es normal eso es lo cliché de los prota bla 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 toquito dicen que es descendiente de esa gente él es sale nítido y Missouri Missouri no tiene nada que ver con esa gente porque es la despierta se pega como un virus cuidado espérate porque el factor común si lo buscamos busca el factor común ahí va a decir algo no ya ahorita lo digo porque mi gente me interrumpió ahí te olvidas eso es lo que voy a decir ustedes lo que están diciendo es que el entrenamiento de ahora va a ser como para que ellos los demás saquen la marca o sea no le veo sentido a que hagan un entrenamiento los hachira cuando los hachira paran entrenando porque se van a centrar justamente ahora en hacer un entrenamiento que no sea por eso no le encuentro sentido porque por ejemplo si Musang aparece de repente ellos no se van a parar a entrenar ellos tienen que atacar o pelear no tiene sentido entonces tampoco tiene sentido que hagan un entrenamiento sin algo fijo porque vamos a entrenar sin un plan exacto porque vamos a entrenar ok Musang va a atacar ustedes mataron a dos lunas superiores pues vamos a atacar porque van a entrenar es verdad tiene que haber algo tienen que saber ellos que van a entrenar exacto hay que entrenar por una razón entonces esa razón no le veo otra lógica a que sea porque Missouri el mismo toquito dijo no sé por qué me siento así wow recuerda que por ahí están los cuervos los cuervos ahorita dicen el patrón patrón a fulana le salió una marca y a fulana le salió una marca el patrón vamos a buscar la forma como que se despierta vamos a entrenar eso es lo que estoy diciendo si buscamos el factor común ya que dijimos que toquito es descendiente pero Tanjiro no es descendiente y Missouri no pinta nada qué vale el factor común entre ellos tres que son gente que han entrenado por encima de todo el mundo que son entrenan un nivel al llegar a Hashira tú sabes que para llegar a un Hashira hay que entrenar demasiado y eso es lo único que han hecho los tres el único factor común y si entrenando más que el diablo a un nivel ridículo en una situación tan difícil es que te puedes tú puedes llegar a despertar la mano sí la razón puede ser porque entonces llevan un factor común exacto entonces 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 10 veces el entrenamiento de los Hashira si los Hashira son los que van a entrenar porque tampoco sabemos si es que los muchachos van a entrenar con los Hashira porque no me pueden dejar hacer ni su afuera ahora ni a Inosuke no tendría sentido ellos son los protas ¿entiendes? ahora pero si son los Hashira que van a entrenar no le veo yo personalmente si me equivoco está bien pero yo no veo otra razón más para entrenar que el tema de la marca y tal vez hay que llenar los spots que faltan de los Hashira que se han retirado y que se han muerto por ejemplo Rengoku murió pero Koso se retiró después de lo mucho en la mano él lo dijo ya cumplí con mi misión me retiro hay dos puestos pero ya le presentaron ahí ¿a qué? bueno pues hay que estar ahí pero yo digo esos puestos tal vez ellos deben llenarlos porque imagínate que sea una cuota de siete Hashira y ahí faltan dos hay que llenarlos entonces por eso que digo Tanjiro ¿quién más tú ves aparte de Tanjiro que pueda llenar un puerto de esos? además Tomioka le dijo a Tanjiro yo quiero que tú me reemplaces como que Tomioka tenía Tanjiro como que cuando él se retiró lo maten que sea Tanjiro el pilar o sea el puerto se tiene que llenar siempre exacto como que cuando uno se retira alguien lo llene pero en este caso como es por muerte deben buscar ya uno imagínate que Tanjiro no te 100% ready para hacer un Hashira pero lo están entrenando para llevarlo más cerca del nivel porque nosotros los Hashira supongo que tienen el mismo nivel deben haber Hashira que son más fuertes que otros claro o sea que Tanjiro puede ser un Hashira más débil de los Hashira pero Hashira Inosuke como el prota y lo de Cenizu en cada arco evolucionan asquerosamente tú vuelos a Inosuke Cenizu y Tanjiro en el primer arco y en el segundo son mucho más fuertes en la temporada pasada más fuertes y ahora tú viste que Tanjiro se puso ridículamente más fuerte que también Inosuke y Cenizu andan por ahí haciendo misiones cuando vienen aparecen rotísimos también entonces ahora entrenados por Hashiras ¿me entiendes? o sea está muy duro vamos a darle para atrás para ver más claro ya lo que me ponen desde el espalda loco definitivamente el cieguito a ver para mí la espada de Tomioca está cool pero está ya la habíamos visto no tiene nadie que como que llamativo una espada normal a ella es llamativo la vimos que tiene la punta como un aguijón que es como vaina de veneno para mí mira eso ya atrás la cola es como una hacha ah sí sí tiene como dos finales pero lo que te digo para mí este pana es el más imponente a nivel de presencia tú lo ves así como estás demasiado fuerte él es ciego sí es lo que dicen cuando parece un personaje ciego es rotísimo es verdad loco porque él tiene que tener una percepción porque él es ciego como él ve que va a un ataque él tiene que fácilmente él ve porque él tiene que ver porque cómo va a pelear entonces y si él es ciego y él pelea cómo la presencia cómo salve una gente cómo diferencia el bueno del malo es verdad espérate porque no hemos visto a alguien nunca con los ojos cerrados haciendo algo entonces como él pelea con los ojos cerrados por ejemplo tú y sentimos a Slayer a ti y sentimos a Slayer ah pero mira fíjate en los otros ánimes en no que es loco tiene que tener un maldito hack y una vaina porque cómo es la diferencia una gente buena de una gente mala pero mira ahí por ejemplo lo de los sentidos lo de los sentidos pero anda los sentidos con ahí mira los sentidos es un tema que ya se ha tratado que tú puedes tener el oído el olor la percepción cuando viene a ver tiene tú esa vaina más desarrollada que cualquier otra persona porque en realidad o sea es una realidad que los ciegos desarrollan otro sentido ya por por respuestas o sea por supervivencia por así decirlo ahorita él huele pila oye pila oye tú tienes una espinilla ahí mira tú tienes una espinilla y él te dice te la exploto mío no así es con todo ese grado y es espinilla mío es lo que te digo me dé el olor a la pu mira cállate que groso no loco estoy fundiendo con el pana no loco mira el padre yo sé que cuando él sale le van a hacerle con lo que nunca han saltado en la serie es con nosotros también él es como que el que más resalta realmente y cuando viene a ver el que está al nivel más y el más grande de todito sí y mira como lo pone en el medio el dios no lo que es que el más grande se ve como que el más el más animal físicamente entonces mira esto Hell's Paradise el tipo que él podía percibir esto el mismo One Piece Fujitora que con el hack este pana como dice Amira cuando viene a ver tiene los equipos tan desarrollados que a él no le hace falta de que mira de que ve ya ese era un nivel muy alto loco porque fue un ataque de que súper rápido nada más de que con los sonidos ahorita salgan que él es ciego yo me seguí a mí mismo porque para no ver la maldad de este mundo tuve que el pana rezando ese Fujitora ese Fujitora que dijo eso pero este también para llorando y rezando sí pero oíste ahorita ahí ah pero es que esas son las lagrimitas que tiene es para llorando yo pensaba tú sabes que a veces los ciegos tienen cicatrices es como que mira como que él está así con esto así y esto así es como que diablo la maldita de Baratá que te voy a dar Dios perdóname lo voy a comer con yuca ay coño bueno top ese para si 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 yo apuesto a él y lo que tú dices que cuando llena y tiene el gollar de Ace ya tú sabes papá no me lo voy a abandonar no y tú sabes que con él sale difícil pelear oíste con él sale difícil pelear porque él tiene fuerza física a verla o sea se le ve que es demasiado groteso te da una galleta y te de barata y entonces también tiene largo alcance porque las armas mira como llegan lejísima verdad toma Samira hay que te recuerda que Missouri o sea que si te agarro de cerca te agarro de lejos también Missouri tiene un largo alcance por su espada verdad es elástica y vimos que está muy rota ahora háblame de Tepana hay que también enfocarse en las armas que esa arma se ve que tiene largo alcance cuando ella tiene más alcance que Missouri fácilmente porque eso es una cadena que le da siete vueltas y él es grandísimo está muy duro ese pan ahora todo pinta bastante bien y repito lo que tú dices Andy que posiblemente no muestren algo con él que nunca no han mostrado quizá también no lo muestren con San Emil quizá también no lo muestren con Iguro ¿me entiendes? es que todos los hágiras tienen que saltar con algo tienen que saltar con algo ¿qué lo hace especial? ¿qué lo hace? ¿qué lo hace? diferente ahora ustedes dicen que la luna tan rota pero si Missouri que es de la que o sea no la quiero subestimar pero a diferencia de los demás hay unos que sean más imponentes si es de perto de la marca y pudo vencer a la no la venció perdón Missouri va a perder Toquito fue que venció a la otra luna si él lo pudo hacer imagínate esto pana que le salga una marca hay mucha posibilidad pero tiene dos meses nada más haciendo pilares hay mucha posibilidad o sea se convirtió pilares en dos meses pero él tiene años lo que quiero decir es que hay mucha posibilidad de que esto se vea por encima de las lunas definitivamente la van a despertar todo esto si es el entrenamiento y que puede despertar la marca pero a mí hay que darme una aplicación que me convenza si me dicen que la despertaron simplemente porque sí o ha dicho que la autora no sabía cómo matar a esos demonios y se inventó eso si no me convence si a ti te convence te respeto si es por entrenamiento como teorizamos ahorita él debe tener su marca y los otros deben tener su marca si es por entrenamiento exacto lo que te digo tienes que cumplir un requisito y unas condiciones exacto porque si es simplemente por entrenamiento él la debió tener hace mucho y los otros pilares los otros pilares más fuertes cuando viene a mí porque yo dudo que me hiciera saber que yo me he dado cuenta que siempre que presentan siempre que presentan como un vínculo emocional del pasado del personaje es como que sucede eso porque surgió con lo de Toquito de que recuperó la memoria sus memorias y Mitsuri también como que pensó en el pasado en las cosas que ella había había vivido no sé fue después de eso si fue tú tienes razón fue después de eso pero creo que con Toquito se influyó por el tema de que incluso el patrón le dijo cuando recuperes tu memoria vas a ser más fuerte porque tú vas como que ya a centrar tema en eso pero lo de Mitsuri creo que ella peleando incluso dijimos ¿por qué la despertó tan rápido? ni la forzaron no la forzaron ella simplemente dijo voy a acelerar el ritmo de mi corazón que si yo qué cuando me ganas un requisito voy a acelerar el ritmo de mi corazón y empezó a correr y le salió peleando ¿me entiendes? entonces ella después de eso empezó a recordar que esto que lo otro y por eso fue la interacción con Daniel y los demás que ella vio que sí la quieren a pesar de su monstruosidad o su fuerza porque en el pasado la atacaban mucho el flashback fue como que para ver su otro lado su lado sensible pero lo de la marca creo que tiene que haber algo más ojalá porque este pana dice que si es por flashback triste este pana tiene flashback triste todos los días porque mira la lloradera el tritongo bueno vamos a ver los ojos sí pero se ve imponente no puedo decir si es mi favorito ay ese que impone ya vimos parte de su pasado sí en realidad fue de Genja él no me ha oído prácticamente nada vimos que él sí pero quizás con él vamos a ver algo desde su punto de vista porque vimos el punto de vista de Genja ahora vamos a ver por qué él es así él desde su punto de vista porque él está lleno de cicatrizos sí Andy le dice le va a cortar mira la espada parece una estrella si es su experiencia loco en batalla loco un veterano fuera Andy mira apúntalo Andy Andy tú crees que es más fuerte que el chiquito apúntalo tú crees que es más fuerte que el chiquito no sé pero tienen que ser los más fuertes los dos pero lo que digo es regla del chonen cabello blanco bueno eso sí no había pensado en eso pero sí cabello blanco es cool y fuerte pero regla del chonen y Demon Slayer no se sale de los clichés del chonen y ustedes me excusan apuesto a que como regla del chonen los pilares más fuertes van a ser para el final que los pilares que hemos visto hasta ahora no son nada comparado con lo que vamos a ver al final definitivamente ya vimos el nivel que subió donde el chiquito solo se la envió una luna tú me entiendes eso es impensable para nosotros regla del chonen si me están poniendo a este a Sanemi y al chiquito y a Obanay para el final se va a voltear la hoja de que dos luna para un pila tú te vas a ir de que dos luna para que salga ahorita este es como el de Hell Paradise como Shove que dice que ah no que tiene que ser 20 requisitos para despertar una magia viene Obanay no Sanemi como pero marca pero marca cuánto que tú quieres que te saque pero cuenta magia me da el pecho tú vas a salir a ver coño me cupiste ahí no claro que sí vamos vamos nos presentaron como que el filo que me gustaría verlo lo vimos cuando él cortaba Nezuco ah sí y como era era normal no como la de Nezuco con pico ni nada como él tiene pilas de corta yo me imagina que era de él iba siendo una vaina los dientes de tiburón ahora los ojos de Tepana cuando era de ciego como él va a ver con ese ojo así como se llama heterocromía eso existe en la vida real yo he visto gente con un color y otro entonces la espada ya no la habían spoileado aquí Yeye una de las invitadas que vino del cosplay ella no ha visto el manga pero al comprar el cosplay le llegó con la espada así imagínense bueno pero no creo que sea nada más que chulería yo yo dudo que se mueva como una serpiente tú sabes que él tiene una serpiente y su espada parece una serpiente quizás simplemente sea así porque espadas así existieron en la vida real una espada así como con esa estructura más o menos así existieron y es simplemente porque hace un corte distinto es como si fuera un tipo de serrucho pero más en fin tiene 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 su su estilo su arte pero él yo no lo veo muy imponente tú sí a ver si lo ve todo mío que no se ve nada imponente nada imponente y cuando viene es súper fuerte tú te das cuenta de la primera temporada cuando lo hizo así era un arono inferior pero que se vio muy top y así serenito así era un arono inferior sí era un arono inferior Andy como la primera arono superior era el Foggyútaro fue algo de gente de Rui Rui pero yo digo a nivel de facha el de la serpiente ¿cómo que se llama? para ti ¿a ti te gusta la facha de él? a mí me gusta ese es el personal joven y tú dejo él Iguro o sea está bien pero que es tu gusto con mi gusto está heavy exacto está heavy y todo pero Sanemi y el cheguito y el cheguito ¿me entiendes lo que te digo? mira a mí a nivel de facha me gusta más el de Iguro que el de Sanemi y el cheguito ahora el cheguito me gusta más por lo que imponen o sea él dice o sea imponen poder ahora a nivel de facha y que diseño y que estilo como que se ve bien heavy Iguro tiene una facha durísima tiene una serpiente rodeada tiene una vaina así de raya tiene un ojo de un color de otro tiene la boca tapada tiene una espada en forma de serpiente eso es facha por todos los lados lo está flaquito como un chismado ahora después me llamo de eso porque mira el toquito y se volvió el tocote ¿qué? el toquito ¿se volvió qué? el tocote el toquito el toquito el toquito mira esta sigue también ahí al lado al lado de cosas de Missouri sigue siguen las tetas bravo y hay fecha con firmeire no hay fecha será patea bueno para el siguiente no no para el año no creo que sea y me parece muy válido un entrenamiento puede ser porque me lanzaron eso rápido oye yo me esperaba si tú me hubieses puesto si va a ser nada más lo que tú dices que es muy corto o lo van a juntar con otro no se sabe yo me esperaba cualquier cosa menos un arco de entrenamiento ¿verdad? yo esperaba que Musance muy inesperado demasiado yo esperaba que Musance tiró a Bucanezuku y tuvieran que defenderla y que Nezuku hay la damisela a los pitch en Mario Bros tú ves Nezuku ahí y los pilares defendiéndola se la doy a Demon Slayer ahí muy impredecible fue para mí de que haya un arco de entrenamiento en medio de tanto lío sí tú sabes lo que te digo yo sí pensé que otra luna iba a atacar o lo que sea lo que pasa es que Musance todavía no sabe la locación del patrón eso es lo que ellos paran buscando como no lo saben pueden tener tiempo y que el patrón les diga miren gente Musance se puso la pila y fácilmente nos encuentres rápido pero tenemos un tiempecito para entrenar ¿tú me entiendes? entonces en ese tiempecito para entrenar vamos a pulirnos porque tenemos información nueva o sea que los cuervos son chivatos poquito el cuervo estaba por ahí el cuervo de Missouri estaba por ahí y van acechando todo y bailan y chivatean al patrón 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 bueno está muy duro loco a Missouri casi la mata si no es por tan giro sobrevivió no sí muy duro te hice el tráiler en el podcast ahí mismo ya para no digan nada voz de locutor presten atención dijeron en el tráiler de One Piece 1 comentando wow de un tráiler de dos minutos hicieron una reacción de 20 y ahora con un tráiler de un minuto que ni tráiler son imágenes hicieron una reacción de más de 30 minutos tengo para decirte mi estimado que Movistv se caracteriza por tener además de reaccionar épicas reacciones sí pero además de eso también unos argumentos donde cada uno da un punto de vista distinto y luego lo compartimos entre sí donde debatimos y cambiamos de opinión o no cambiamos pero damos nuestros puntos sólidos donde en el fandom se ponen a favor de uno se ponen a favor del otro porque aquí las opiniones son diversas y entonces nos enriquecemos nosotros con las conversaciones y lo enriquecemos a ustedes y lo entretenemos por eso es que un tráiler de un minuto se puede extender a 30 elegante ya va ¡Vai! 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 ¡Vai!